Para ti hemos tocado mucho bien con Pita la Bella y suena así Vamos a bailar Bailabilismo Las extensiones y deportaciones no son una solución Hoy nos acompaña casa del migrante Nazaret El volarero, presente Hoy cualquier Consolido Matalí Oye, escucha La cumbia o la vaca Y mi papá de izquierda me trabaja Oye mi papá del que se va a morrer Oye mi papá del que se va a morrer Oye mi papá del que se va a morrer Se la lleva a los cuateros Oye mi papá del que se va a morrer ya llegamos a esa nota ajá así oigan esas luces reportados y documentados inmigrantes ya presentes toda la comunidad, ciudadanos y familias detenidos oigan quien con sonido natalí escucha 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 el sonido natalí que suene ese chiquichá chiquichá saludos a los amigos de casa ventaña instituto madre asunto escucha escucha este ritmo que suene los acordeones si se pierde la vaca y 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 se pierde la vaca